La vaca de Perú. Columna de Andrés Espinoza Pengua para Portafolio. Una rencorosa cortina de humo que busca desviar la atención de la vaca del presidente. La inquina presidencial contra la loable iniciativa privada de los antioqueños para financiar con donaciones ciudadanas los proyectos viales 4G es una rencorosa cortina de humo que busca desviar la atención de la vaca del presidente Gustavo Petro. La primera intentona presidencial de hacerse al control de las vigencias futuras se generó con la expedición del decreto número 2295 de 2023. Esta norma desatendía los requisitos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuestos para el presente año. Había cuenta de que 13 billones de proyectos de inversión financiados con vigencias futuras para infraestructura quedaron sin destinación específica. Estos cuantiosos recursos podrían ser entonces distribuidos sin criterio técnico a juicio del presidente Petro. Este mal llamado hierro administrativo fue posteriormente subsanado mediante la expedición del decreto número 163 de 2024 con el detalle de las partidas presupuestales asignadas. Cuando hablamos de vigencias futuras presupuestadas en 54,8 billones para la vigencia 2024-2026 y en 47,3 billones para el periodo 2027-2030, hacemos referencia a una herramienta estatal de financiamiento presupuestal de las concesiones viales que consisten en un compromiso de apropiación en el presupuesto de cada vigencia fiscal de los recursos requeridos para cumplir las obligaciones contractuales de pago. Previa aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal y la adjudicación del contrato de concesión de infraestructura público-privada correspondiente. Una vez perfeccionado lo anterior, el aval del CONFIS no puede ser modificado. Le suerte que el Ministerio de Hacienda debe asegurar la inclusión de las vigencias futuras en los presupuestos anuales. La segunda tentativa de hacerse al control de las vigencias futuras se trabó con la publicación de un proyecto de decreto de minacienda, mediante el cual se pretendía que Petro tuviera facultades para otorgar el visto bueno para el giro o la resignación de los recursos previamente comprometidos a través de las vigencias futuras. Por tercera vez, el presidente Petro quiere confundir al país para echarle mano a las vigencias futuras con un sofisma de extracción. Para Petro es más importante dotar de agua potable a la población que mantener la destinación presupuestal de las vigencias futuras, recurso que hacen parte esencial y legal de la ecuación de financiamiento público-privado de las vías 4G. La realidad es que el presidente Petro no puede subordinar el cumplimiento contractual y presupuestal de las vigencias futuras al capricho político de la Casa de Nariño. Su pena de comprometer el corazón de financiamiento de la inversión en infraestructura vial del país y derruir con ello los cimientos de la seguridad jurídica subyacente, propia del respeto de las vigencias futuras consideradas gastos de inversión pública de la mayor importancia.